¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ellos me dijeron que querían hacer otra colaboración conmigo Y yo, por supuesto, mándenme cositas o no tengo que firmar Y es este paquetito que me llegó así enorme y lo tengo Yo en Manzanitas ya vi los bikinis Porque nada más que me llegó el paquete yo no podía esperar a verlos Y dije, esto tengo que abrirlo ya Pero me llegó ayer, así que les estoy grabando este videito bastante rápido Yo dije, mis Manzanitas tienen que ver esto Todo lo que hay aquí en Manzanitas lo escogí yo Ellos me dijeron, aquí tienes la página web de todo lo que ves aquí Escoge los que más te gusten, no los dices y te lo mandamos Y eso fue en cuestión, o sea, fue súper rápido Creo que el paquete me llegó como en tres días o algo así Entonces me agradó mucho la idea de que el paquete llegara rápido Para yo poder extraer este video lo más pronto posible Ya ha llegado el día, así que vamos a comenzar Ok, comencemos Ay, Manzanitas, al final del video Ustedes me dicen cuál de estos bikinis fue su favorito Su favorito, ya estoy que no sé ni lo que hablo Tengo varios que me encantan, así que me quedo Pero hay uno, Manzanitas, que es como que La joya de la corona es el mero, mero, el más, el más Pero bueno, me voy a quedar y vamos a comenzar Ustedes saben que si no, este video va a ser interminable Ok, como siempre, como les mostré en el video anterior que ya hice con ellos Ellos te mandan la bolsa, obviamente, con todo Pero cada bikinito viene en su paquetito Voy a estar dejando todos los enlaces de las prendas que me pedí En la cajita de información Y van a tener los códigos de descuento Todo, 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 todo Para que ustedes no se pierdan de nada Bueno, ahora es así Vienen en estos paquetitos, así Es como un asiento Y entonces cuando tú lo abres, está la magia adentro Este familia, oh por Dios Este está hermoso Cuando yo lo vi fue como Lo quiero, lo quiero Porque me encanta, lo veo así como súper tiernito Porque es así en colores como pastelitos Es florecitas La tela se siente súper, súper riquita Y la partecita de arriba Es como una blusita Es como una camisita No es como tan bikini, bikini O sea, es un bikini Pero la parte de arriba es como una blusita ¿Ven? Está súper linda Pensé en pedirla porque Para los días que hay mucho sol y todo eso Como que esa te protege más Y esto está ahí alto O sea, que te queda como hasta aquí arriba O sea, que te, también te, como que te tapa la barriguita Entonces para los días de mucho, mucho sol Porque en mi país hay un calor muy intenso Por cierto, yo me lo pedí todo en XS Porque ustedes saben que soy un palillo así de flaca Entonces soy muy skinny Me pedí la insuos ¡Continuamos! Esta manzanita tiene un color Podemos apreciar el color De este manzanita A mí los bikinis que tengan tiras Y cintas Y lazos Y todo eso Me flipan Me encantan Este está súper lindo Miren Miren el color intenso azul Veranilla ¡Uh! Lo quiero, lo quiero Me encanta ¿Vieron? Está súper, súper lindo Aquí tiene como unas tiritas Unos cruces Y en la partecita de atrás También tiene los crucecitos Así las cruces Para que te lo pongas Esta por supuesto También fue en la XS La partecita de atrás Es así Tan simple ¿Ven? ¡Continuemos! ¡Continuemos! Hacemos a la próxima Esta me encanta también ¡Ay! Es que todas a mí me gustan Más ahí Estas se dan Esta es como en leopardo En la parte de arriba Pero tiene este detallito De aquí enfrente Bueno, esto lo van a estar viendo Por aquí o en alguna parte De la pantalla Tiene este detallito De aquí enfrente Que te queda O sea, el bikini En la parte de arriba Queda súper súper cortico Hay un pelo mío aquí Dios, me estoy quedando calva Bueno El bikinico queda súper súper cortico Literal Queda como por aquí Entonces esto le da un toque sin abajo Muy sexy Me gusta, me gusta Está súper lindo Es esa trabillita Bueno, que esto Supongo que se abra Sí, pero en realidad No hay cabrilo para nada Porque más bien Está ahí De adornito Y la partecita de abajo Aquí se ven Y la partecita de abajo Es súper sencillita Es así Tal cual Me gusta esto Y también este tallalto Casi todas son como así De hasta arriba De tallalto Me gustan que tienen tallalto ¡Ahhh! ¡Esto es mi favorito! Se los voy a dejar de último Se los voy a dejar de último Se los voy a dejar de último Me gusta mucho Esta familia Está más sencillito Fue, o sea De todos los que me pedí Este fue como el más sencillo Pero lo quise pedir Porque es negrito Y me gustan los bikinis negros Entonces aquí tiene un Un detalle Un decoradito Como así blanquito Como algún tejidito aquí Y también lo veo súper súper lindo Estas no son de tiras Estas de que se cierran así ¿Ven? Se mete por aquí así ¡Tarán! Y cierra Así es la traguillita Estas no son de Esta que les enseñé anteriormente No, no No tiene tiras Se pone así y ya Esta sí Tiene cierrecito al final O sea, atrás al final Y también la parte de abajo Es igual que la parte de arriba Obviamente También es así Sencillita Y de tallalto Astequilla Continuemos Continuemos Ustedes váyanme comentando En esta parte del video ¿Cuál es su favorito? Quiero saber Esto no tengo Me encanta Pero se los voy a dejar A ver qué tengo aquí Ay, este también Me gusta muchísimo Este también me gusta Mucho, mucho, mucho Mucho, pero mucho Este La parte de arriba Es en Uy, se abrió Bueno, este tiene el cierre Parecido al negro El negro se metía Y encajaba ya Pero este tiene como un Y tú lo cierras ahí Tal cual de la vida Tan simple Miren, familia Este está hermoso Es del leopaldo Leopardo Con un leopardo De leopardo Miren qué bonito Esto es todo Así en leopardín Y entonces aquí Tiene un detallito negro En V Que eso me gusta muchísimo Siento que se ve súper lindo Le da un toquecín Y toda la tela De todos los que les he enseñado Me encanta Porque no sé Esos bikinis Que no sé cómo explicar Lo que se te pegan al cuerpo Así que Cuando está mojado Que tú te lo sientes A mí eso no me gusta Es que cuando yo salgo De la playa Y estoy mojada No me gusta que nada Me toque Porque me da La partecita de abajo De esta Este sí es talle Alto, alto, alto Yo tengo ya uno De este mismo talle Así con este mismo diseño Todo, todo, todo Igualito a este Pero es de florecitas naranjas Que también Es esta página Que ellos me la mandaron Anteriormente Les voy a estar insertando Por aquí alguna foto O algo de Instagram Que si no me sigues En Instagram No sé qué estás haciendo Con tu vida En realidad no lo sé También te voy a dejar El Instagram por aquí Te lo voy a dejar todo O sea, en Instagram Es como que Somos amigos En Instagram Así conectados En Instagram Vayan a verme Ahí en Instagram Continuamos, continuamos Ya van quedando Bueno, ya van quedando Este que les voy a enseñar Y el favorito, favorito Este también, manzanitas Está ahí en competencia Con el que yo digo Que es este Que es mi favorito, favorito Pero este está duro, manzanitas Este está ahí En riña con el otro Miren Este qué preciosidad Es que este Me costó un trabajo Ponérmelo Porque tiene una de tiras Manzanitas Ya me los probé y todo ¿Ven? Para ver que todo estaba Bien Que me quedara Para poder hacer el video Este está hermoso Es un tono rojo Vino así Deslumbrante Encantador Me encanta Yo tengo uno así Negro Que es súper súper Entallado O sea, este es Demasiado Apretado Que me queda Y tiene estas tiritas Así tal cual No es de esta página Ni nada Pero Me quedaba Me apretaba Y así Ay Con el lindo Que estaba Y miren Yo encontré Uno con la parte de abajo Idéntica Al que yo tenía Y este sí Me queda bien Y Me encantó Mira las tiritas Aquí Se ven súper sexy Las tiritas así Y esto no se necesitan Aguántense Porque esto tiene Miren El tiraje O sea Aquí hay un montón De tiras Miren Esto Ay Es que lo van a ver Cuando les inserten Los clips De cómo me quedan Este se Es que no sé Cómo ni explicarlo Miren Esto se pone así De todas formas Ustedes lo van a ver Por alguna parte de la pantalla Entonces tú te lo cierras Así normal Pero esto aquí Te queda al aire libre Así Libre 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 Entonces te la cierras aquí Con estas tiras Y queda Mi amor Continuamos Y llegó el momento De enseñarles Mi favorito Que lo amo Con todo mi corazón Desde que lo vi Fue el primero que pedí De hecho Desde que lo vi Dije Mío Necesito que seas mío Es este de aquí También Es que la tela La textura Y todo Es hermosa Esta cosa De aquí Hermosa Preciosa Chiquito Bebé Qué hermoso Está Está hermoso Me encanta Mantenitas Porque la tela Es terciopelito Así Me encanta Mucho Me encanta Miren Qué cochina Y me queda Este es el que más lindo Me gusta Que me queda Que todo Que el ideal Me encantó Me encantó Mal Está muy Muy lindo Muy lindo Miren La parte de abajo Es que lo que más me encanta Es la tela O sea Me encanta Me encanta la calidad O sea Está súper súper lindo La partecita de abajo También es igual Pero tiene Este toquecín Que ahora cuando ustedes Vean el click De cómo me queda el bikini Lo van a ver mejor Queda así cruzado En la panza Mantenitas Me encantó O sea Me encantó Ahora Después que ya Les enseñé a ustedes Todos los bikinitos Que me mandaron Y todo Díganme Allá abajito A este punto Que ya ustedes Vieron los bikinis Cuál es su favorito Mantenitas Díganme Si el azulito Terciopelado Si el de leopardo Si el azulito Si el rojo Si el de las florecillas Si el azul está intenso Si el rojo vino Si el negro Ustedes cuéntenme Yo quiero saber Yo quiero saber su opinión Para ver cuál me pongo Para ver con cuál de ellos Una foto Si toda Sensual Una ninsteran Ustedes déjenme saber Y van a ser los creadores De mi siguiente foto Ninsteran Pero bueno familia Ese fue todo el videito Por hoy Espero que en realidad Les haya gustado Demasiados Me encantaría Que me dejaran Un hermosísimo like Para yo saber Que les gustó Y hacerles mucho más Este tipo de contenidos Enseñándoles ropitas Y todo eso Tengo pensado Hacerles como Una sección En el canal Que sea como enseñándoles Mi colección de cositas Vean por ejemplo Mi colección de brochas Mi colección de labiales Mi colección de bolsos Mi colección de scrunchies Les quiero hacer un video De mi colección de scrunchies Que son las cositas Esas pomposas Son para el pelo Literal Pero ahora se usa mucho En la manito Y todo eso Y yo estoy obsesionada Y tengo un montón De hecho se me olvidó La camina Estoy interesada Porque olvidé Ponerme la prendida Pero no pasa nada Les quiero enseñar mi colección Así que déjenme poner Abajito Si la quieren ver Y bueno eso Que les quiero enseñar Colecciones así De cositas Que tenga por ahí También que si este video Les gustó Además de darle like Por favor no se olviden De suscribirse Por ahí abajito Donde dice suscribirse Para que sean parte De esta familia Y para que vean Muchos, muchos más videos Que yo voy a ir subiendo Y pues ya Seas parte de esto O sea No te quieres perder Ser parte de esta comunidad Hermosa de amor Que tenemos aquí Corre también a seguirme A mi Instagram Que te lo voy a dejar Por aquí abajito En cianci.lencibia Como ya les dije Por allá siempre estamos en contacto Ustedes y yo Hablando todo el tiempo Comunicación Bebés Comunicación Y por último Pero no menos importante No te olvides De prender la campanita De notificaciones Para que cada vez que Hayas un videito nuevo Youtube te avisa Así de, así de rápido Y no te pierdas de ninguno Los amo muchito Y les mando un besito Bye Bye Oh 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 Gracias.